Música Amor, que llegas cuando ya es muy tarde Cuando toda ilusión ha terminado Emilia va a bailar conmigo Baila tú con Rosita ¿No quieres bailar conmigo? ¿No estás muy cansado? Parece que el bailar con Rosita te emociona mucho ¿Estaban recordando cosas pasadas? No te sientes ese tono, Emilia No asustas a nadie Mi traición ha terminado Cuando ya el corazón Decepcionado No pretende encontrar Amor en nadie Cuántas veces amé Me traicionaron Es por eso que en mí Hay amargura Tal vez tu amor sea fiel Y tu alma pura Pero en mí ya no hay fe Ya la mataron Ya la mataron Cuántas veces amé Cuántas veces amé Cuántas veces amé Y tu alma pura Y tu alma pura Pero en mí ya no hay fe Pero en mí ya no hay fe ¿Qué ha pasado? Han matado a Leandro ¡No!